Hola, muy buenos días, bienvenidos al informativo Juntos Construyendo, institucional de la gobernación del Meta, el único noticiero del departamento. Los saludo desde el Parque Las Malocas y les deseo un excelente inicio de semana. Yo soy Katherine Pinzón y estos son nuestros titulares. Obras de Edesa en Bocatoma de Acueducto de Villavicencio no han impedido el suministro de agua potable durante esta temporada invernal. Alicitación, proyectos por 24 mil millones de pesos para iniciativa de infraestructura vial y deportiva en el sur del Meta. Más de 25 mil millones de pesos invierte gobernación del Meta en la Macarena, en infraestructura vial, iluminación y servicios públicos. Villavicencio se pinta. Más de ocho murales se dibujan por estos días en la capital del Meta patrocinados por el Instituto de Cultura. Aumenta expedición de pasaportes de metenses por cercanía del Mundial Brasil 2014. Los metenses votaron por presidente en total normalidad durante jornada electoral de ayer domingo. Estas son las noticias en el informativo departamental Juntos Construyendo. En total tranquilidad se desarrolló en el departamento del Meta la jornada electoral que buscaba elegir el próximo presidente de los colombianos. Desde la gobernación se prestó toda la ayuda logística requerida por la Registraduría Nacional. Sobre las ocho en punto de la mañana, el gobernador del Meta, Alan Jara, junto a su gabinete y demás autoridades departamentales, dieron apertura oficial a las elecciones presidenciales 2014. Posteriormente, el mandatario seccional se dirigió al Colegio Lasalle de Villavicencio para ejercer su derecho como ciudadano. Yo veo que hay afluencia normal, tal vez por lo ágil que se está moviendo y tratándose solo de un tarjetón. Cuando se presentaron las anteriores elecciones que había muchos tarjetones y eran tarjetones más complejos de manejar por la gente, tal vez eso generó más demora y más represamiento, pero yo creo que todo está transcurriendo dentro de la normalidad. En el departamento del Meta fueron habilitados 233 puntos de votación que contaron todos con el respectivo acompañamiento de la Fuerza Pública, los organismos de control, las veurías, los testigos electorales, entre otras autoridades que permitieron el normal desarrollo de los comicios. 233 puestos de votación en el Meta, son 1.624 mesas, con cerca de 10.000 jurados los que están atendiendo esto. Y ello ha permitido que todos podamos hacerlo, como acabo de depositar el voto aquí en el puesto de las halles, sin ninguna dificultad. El tema del lector biométrico también es muy ágil y da garantía a todos. Solamente en el barrio 20 de Julio de Villavicencio se registró un hecho aislado que en ningún momento alteró la tranquilidad de los votantes. Todo afortunadamente transcurre en completo orden, hay un buen dispositivo de seguridad por parte de la policía, hay una buena organización electoral y así que está garantizado. Hubo un pequeño incidente en el sector del 20 de Julio con un vehículo que sufrió una falla mecánica y se incendió, pero es un caso totalmente aislado, particular y afortunadamente sin ningún tipo de consecuencia. Al final, las autoridades electorales y las fuerzas militares reportaron completa tranquilidad durante las votaciones que eligieron al próximo presidente de la República. En medio de uno de los inviernos más fuertes que azota la capital del departamento del Meta, los funcionarios de EDESA pudieron comprobar en visita de inspección a la bocatoma de Villavicencio que las obras que se ejecutan por parte del gobierno departamental no han provocado cortes en el suministro del agua que se les presta a los habitantes de esta ciudad. Según la entidad, una vez inicie el verano, este proyecto será concluido y entregado a la Alcaldía Municipal. Tras los rumores que se habrían dado a conocer de una supuesta suspensión en el suministro de agua en Villavicencio durante la temporada invernal provocado por las obras que ejecuta la empresa de servicios públicos del Meta, EDESA, S.A.E.S.P., en la bocatoma Cuéuto de Villavicencio, funcionarios visitaron la zona y comprobaron que a pocos días de concluir la temporada de lluvia en esta parte del país, la estructura no ha impedido que los villavicenses cuenten con el suministro del preciado líquido de una forma constante. El agua está bastante clara y creo que eso permite una normalización. Sé que hace más o menos una semana hubo necesidad de regularizar por las altas turbiedades, más no por fallas en la estructura, sino por la turbiedad misma del agua. Tras esta visita a inspección, el funcionario aclaró que para poder concluir esta obra se requiere al menos de dos meses de verano y según las autoridades meteorológicas, este se presentaría en el segundo semestre del presente año. Se necesitan aproximadamente unos dos meses de un buen verano para poder terminar las obras. Se dice que el fenómeno del niño va a nacer unos cuatro o cinco meses. Si esto es verdad, tendríamos el tiempo suficiente, las condiciones climáticas apropiadas, que nos puedan garantizar un estado de la quebrada baja y que se puedan hacer las estructuras. Para concluir la obra, no se descarta que haya que realizar trabajos con el objetivo de reforzar la estructura y entregarla en perfecto estado y óptimo funcionamiento para el servicio de todos los habitantes de Villavicencia. Ya con eso determinar qué trabajos de soporte hay que hacer, de reconstrucción y poder culminar ya los trabajos de estructura final. Según el contratista, apenas finalice la temporada invernal del año 2014, se espera entregar la obra en enero del 2015. El gobierno departamental inició el proceso de licitación por 24 mil millones de pesos para la ejecución de proyectos deportivos y de infraestructura vial para los municipios de Puerto Concordia, Granada y Vista Hermosa. El gobierno departamental inició el proceso licitatorio por 24 mil millones de pesos para tres proyectos en municipios del sur del Meta que servirán para mejorar la calidad de vida de estas localidades. El director del IDM resaltó las obras que se ejecutarán en el municipio de Vista Hermosa. Toda la adecuación de la carrera décima con sus andenes, con sus senderos peatonales, con una connotación importante, dado que la inversión allí está cerca de los 12 mil millones de pesos. Es una mega obra para el municipio que seguramente le mejorará la calidad de vida de este municipio tan importante del departamento del Meta como es Vista Hermosa. Para Puerto Concordia, el gobierno departamental ejecutará el mejoramiento de vías veredales para contribuir con el trabajo de cultivadores de esta zona del Meta. En la vereda Santa Lucía, allí vamos a hacer un mejoramiento del acceso a esa vereda porque allí saldrán los alimentos y las producciones que tenemos allí, agrícolas, y tendrán un mejoramiento importante en ese sector. En este paquete de proyectos está previsto asegurar la ejecución de la segunda fase de la Villa Olímpica de Granada para de esta manera dejar a esta localidad con uno de los mejores complejos deportivos de todo el departamento. Para Granada estamos subiendo la licitación para la fase 2 de la Villa Olímpica de este municipio. Eso impactará en que en el área tendremos una de las mejores instalaciones deportivas con una inversión cerca de los 12 mil millones de pesos que incluye la construcción y la interventoría. En un periodo de dos meses está previsto que concluya este proceso de elección de oferente y de esta manera empezar con la construcción de estos tres proyectos para el departamento del Meta. Ya volvemos en unos segundos, vamos a un corte institucional. En el informativo, juntos, construyendo. En el Parque Las Malocas usted podrá disfrutar de nuevas diversiones. Aprenda las faenas de un llanero en las escuelas de baquería, equitación, trabajo de llano y gastronomía, exposición de razas bovina y equina, mercado del arte y la cultura najae, muestra de cine clásico, show de caballos, sendero de mitos y leyendas y mucho más. Venga al Parque Temático de la Cultura Llanera Las Malocas todos los fines de semana y juntos vivamos la experiencia inolvidable de ser llanero por un día. Invita Instituto de Turismo del Meta. Los llanos son vida. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¡Llanero! ¡Sin azúcar! Con mis amigos celebro donde sea, vamos de fiesta a bailar, ¡qué gozadera! ¡Oh, oh, oh! ¡Al que vinimos vamos! Villavo se mueve. El pico y placa opera en Villavicencio en los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche para vehículos particulares. La restricción es así. Lunes, placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Recuerde, el pico y placa ya está operando en Villavicencio. Nosotros hacemos ciudad. Caño Cristales es un lugar sencillamente mágico. Todos los colores del río más hermoso en todo el mundo me dieron la bienvenida. Hay azules, rosas, verdes, amarillas y violetas que deslizan por el agua. Tiniendo todo a su alrededor. Se parece como un acuíris, se va por el agua. Realmente es un lugar especial y quiero volver. Así, le estamos cumpliendo al meta. Nuestro departamento es líder en aprobación de proyectos en los OCAG. Entre 2012 y 2013 hemos gestionado recursos cercanos a los 846 mil millones de pesos. Basados en nuestro plan de desarrollo juntos construyendo sueños y realidades. Los sectores más beneficiados son Vivienda y desarrollo urbano, 291 mil 406 millones de pesos. Más familias felices bajo techo propio. Así le estamos cumpliendo al meta. Gobierno departamental, juntos construyendo. Construyendo. Apaga la rutina y enciende tu vida. Apaga la rutina y enciende tu vida. Los llanos son vida. Paisajes de mil colores, sol y cielo azul. Los llanos son vida. Ven al meta. Y llénate de vida. Los llanos son vida. Los llanos son vida. Gobernación del Meta. Juntos construyendo. Alrededor de 25 mil millones de pesos invierte la gobernación del Meta en obras de acueducto, vivienda y alumbrado público en La Macarena, beneficiando a sus más de 5 mil habitantes. Un municipio que por sus condiciones geográficas es uno de los más apartados del departamento. Municipios alejados como La Macarena, ubicado a 225 kilómetros de Villavicencio, también son importantes para la administración del ingeniero Alan Jara. Allí la gobernación del Meta invierte más de 25 mil millones de pesos en diversos proyectos, destacándose la construcción de vivienda digna para población vulnerable a través de recursos gestionados ante Ocat. Fueron aprobados 16 mil 400 millones de pesos para la construcción de 408 viviendas aquí en nuestro municipio, con una inversión también del municipio por 1.174 millones y el predio más unas horas de urbanismo. También se plantea el mejoramiento del servicio de energía eléctrica con la ejecución del proyecto de interconexión gestionado ante el gobierno nacional y que se complementa con la instalación del alumbrado público para el casco urbano de esa localidad por parte de la gobernación del Meta. El proyecto de alumbrado público es un proyecto que ya se ejecutó, un proyecto por cerca de 2 mil millones de pesos, un proyecto de agua lluvia, también muy importante, también una obra que ya se le dio conclusión. Proyectos que se suman a la puesta en marcha de un nuevo sistema de acueducto, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y redes, en el cual EDES se invierte 2 mil millones de pesos, obras que destacan sus habitantes quienes ven el cambio en su municipio. Pues siempre ha cambiado un poquito, a lo antes ha cambiado alto. ¿En qué sentido ha cambiado? Pues al menos en el arreglo de la calle y todo eso. A ir a Cañapizales, al Ravdal, que es un sitio muy bueno también, un sitio turístico. Yo vivo acá posiblemente creada, creada aquí en la Macarena. En total, con recursos gestionados ante el Gobierno Nacional, actualmente en el municipio de La Macarena se ejecutan obras por un valor cercano a los 55 mil millones de pesos. Gracias a la gobernación del META, 30 jóvenes del departamento, estudiantes de carreras afines a Ingeniería de Sistemas, participarán en el Agrotón, convocado por el Ministerio de Agricultura, el cual contempla 7 retos para crear aplicaciones móviles que solucionen problemas del sector, ofreciendo hasta 17 millones de pesos como premio. Resultado de un convenio entre la gobernación del META e Inandina, un grupo de 30 jóvenes del departamento y estudiantes de carreras afines a la Ingeniería de Sistemas que fueron favorecidos con la convocatoria Talento Digital del Ministerio de TIC, participarán en el Agrotón, un evento del Ministerio de Agricultura en el que se pondrá a prueba su capacidad para crear aplicaciones móviles. Ellos son estudiantes de desarrollo de software, más algunos desarrolladores y son beneficiarios de la convocatoria Talento Digital de Acacidas 12, de Villavicencio 12 y son pelados que hacen desarrollo de software, que hacen aplicaciones para celulares, para tabletas, algunos son diseñadores gráficos. Son 7 retos para solucionar igual número de problemas en el sector agro, pero ellos le apuntan a ganar uno en especial. El de educación financiera, el de ayudar a los agricultores financieramente y educando y que se capaciten. Y es que la premiación no es nada despreciable. 17 millones 350 mil pesos recibirá el grupo ganador de cada uno de los retos, más un bono de 1.200 mil pesos, razón por la cual agradecen al gobierno departamental la oportunidad de representar al META en esa convocatoria. Pues lo máximo, o sea, chévere que nos estén apoyando de esa manera, o sea, es muy bueno, en serio que sí, la gobernación se está luciendo con esto de ayudar, el gobernador Alanjara verdaderamente nos está dando una gran oportunidad y espero que no lo vamos a dejar, o sea, creo y estoy segura que no lo vamos a hacer quedar mal, sino que vamos a dejar en alto el META. De su participación se espera una buena representación, como ha ocurrido en otros certámenes relacionados con las tecnologías de información y comunicación. Les va muy bien, hemos estado en eventos del Ministerio de las TICS, como el Campus Party, en donde los estudiantes van también, están en contacto con estudiantes e investigadores de otras regiones del país, en donde vienen con nuevas ideas, con nuevos proyectos y evidentemente vamos a seguir apoyándolos desde la Secretaría y desde la Gobernación. El Agrotón se desarrollará desde este jueves 29 de mayo en Bogotá, donde participarán 150 jóvenes de todo el país, 30 de ellos del META. Ante la cercanía del Mundial de Fútbol en Brasil a disputarse en el próximo 10 de junio, la Oficina de Pasaportes del META reporta que aumentó la expedición de este documento. A dos semanas de escucharse el pitazo inicial en la máxima cita del fútbol mundial, la Oficina de Pasaportes del Departamento anuncia que se elevó el número de expediciones de este documento, como también la apertura de un segundo módulo para atender a los usuarios. Para ahorita que se viene el Mundial sí se ha aumentado la solicitud de pasaportes, es de ahí que hemos puesto un nuevo módulo para que se haga más ágil el trámite de este pasaporte. Inclusive asistir al Mundial ha sido uno de los incentivos que las empresas de la región han definido para motivar a sus empleados. Hemos encontrado la novedad que han venido empleados de varias partes del municipio, cuyas empresas los ha premiado y les ha dado la ida al Mundial, entonces han venido a tramitar el pasaporte. El trámite para la expedición del pasaporte no tiene mayor complejidad, es bastante fácil y tarda tan solo 24 horas. Para los menores de edad, el padre o madre debe presentar un registro civil en el que se confirme el parentesco y para quienes recién cumplieron la mayoría de edad, además de su contraseña, también deben presentar un registro civil, entre otros requisitos. Para los adultos que normalmente tienen su cédula, inscribirse en la página www.cancilleria.gov.co, acercarse a la Secretaría de Hacienda a comprar las estampillas por valor de 108 mil. Después de que hayan realizado este proceso, ahí sí se acercan en horas de la mañana a la oficina de pasaporte, aquí le tomamos foto, huella, firma, les pedimos un recibo por 95 mil pesos para que sea cancelado en el Banco Sudameric en Llanocentro. Cancelado el recibo, este deberá presentarse ante la oficina de pasaportes y al día siguiente estará listo el documento para ser reclamado. Ya volvemos con más noticias en el informativo Juntos Construyendo. Así, le estamos cumpliendo al meta. Nuestro departamento es líder en aprobación de proyectos en los OCAD. Entre 2012 y 2013, hemos gestionado recursos cercanos a los 846 mil millones de pesos. Basados en nuestro plan de desarrollo Juntos Construyendo Sueños y Realidades, los sectores más beneficiados son Agua potable y saneamiento básico, 105 mil 33 millones de pesos, mejorando y ampliando la cobertura de servicios públicos con calidad. Así, le estamos cumpliendo al meta. Gobierno Departamental, Juntos Construyendo. Villavo se mueve. El pico y placa opera en Villavicencio en los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche para vehículos particulares. La restricción es así, lunes, placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Recuerde, el pico y placa ya está operando en Villavicencio. Nosotros, Hacemos Ciudad. Así, le estamos cumpliendo al meta. Hemos llegado con programas de impacto social a los colegios y escuelas públicas del departamento. Atendemos a 1,234 estudiantes en condiciones de salud especial, inscritos en instituciones educativas de 22 municipios y así incluirlos en el sistema educativo del departamento. Así, le estamos cumpliendo al meta. Gobierno Departamental, Juntos Construyendo. Apaga la rutina y enciende tu vida, apaga la rutina y enciende tu vida, los llanos son vida, paisajes de mil colores, sol y cielo azul, los llanos son vida, ven al meta y llénate de vida, los llanos son vida, los llanos son vida. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¡Suscríbete! 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 aguantar eso y aguantarlo a un buen ritmo que fue lo que le dio, entonces sabíamos que en esos 5 y 5 lo íbamos a salir a buscar y aún presionar más de lo que veníamos haciendo Es un equipo complicado con jugadores importantes pienso que más allá de que pasamos a la final, trabajar fuerte como siempre lo hemos hecho durante las semanas y lograr una victoria en la gran final que es lo que queremos El partido de ida se disputará este miércoles a las 5 de la tarde en el Maderamen del Coliseo Álvaro Mesa Maya de Villavicencio Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más del informativo Juntos Construyendo Institucional de la Gobernación del Meta Nos vemos el próximo miércoles Recuerden visitar el canal oficial de la Gobernación del Meta en la página de Youtube para ver todas las emisiones de nuestro noticiero, que tengan un excelente día Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!